Te di mi sonrisa Lo poco que fui, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, te amó, lo poco que fui y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. El canto de mi gorrión y un poco de pan y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Gracias por ver el video.